Ese día, él se había ido, el 24, ese día, el 24 en la mañana se había ido de aquí. Para cuando él salió de aquí, yo le dije, me habló mi flaco, estaba en Tuxón, entonces le dije, hijo, tu hermano viene, le dije, porque parece ser que se le cayó el trabajo, le dije, y se viene ahorita por carretera. Entonces me abrazó y me dice, mamá, qué bueno, me dijo, para que no esté sola. Y ya lo despedí y se fue, voló a Guadalajara. Y de ahí iba a volar a Monterrey para irse a trabajar a Reynosa. En la noche, cuando llegó a Monterrey, me habló y me dijo, mamá, ya llegué, está todo bien, ah, bueno, hijo, que Dios te bendiga, ya le hice su bendición. Y como a la una, ya llegó mi flaco y le dije, hijo, tu hermano se acaba de ir, le dije, se fue en la mañana, le dije, me dijo que qué bueno que venías para que no estuviera sola, y ahora no le entendí, le dije que me quiso decir con eso. Y me dice, ay, mamá, usted todo el tiempo con sus cosas. Entonces en eso estábamos cuando le timbró el radio, andábamos bajando las maletas y subiéndolas a la recámara de arriba, y le timbró el radio a él, y cuando oí la, el semblante de él, que me dijo, mamá, algo pasó, y era que le estaban avisando que había habido un accidente, y le dijo, pero quién, quién fue, lo mataron, oí que dijeron yo, lo mataron, pero a quién decía él, y ya no escuché porque él le bajó al radio para que yo no escuchara, pero ya cuando vi que él se daba de golpes en las paredes y se dejaba caer y se golpeaba, entonces yo ya dije, pues es Valentín, quién más. Entonces yo le dije, qué pasó, hijo, quién fue, le dije. Y ya fue corriendo y me abrazó, y ya fue cuando me dijo él que me habían matado a mi hijo. Y ya en ese momento, pues no sabíamos ni qué hacer, si a dónde eran las dos y media de la mañana, las tres, y no sabíamos si correr al aeropuerto o agarrar para dónde, no sabíamos. Me dijo, mamá, ¿qué hacemos? Pues no sé, le digo, ni yo, ¿y qué hacíamos? Nos subimos a la camioneta y agarramos carretera, no sabíamos a dónde, qué íbamos a hacer, pues tan lejos, y no hallábamos qué hacer ni él ni yo. Llegamos al aeropuerto, seó Obregón, estaba cerrado, no había nadie. Nos venimos y nos abrillamos en la carretera y empezábamos a platicar, vamos a agarrar las cosas con calma, qué vamos a hacer. Y ya estuvimos platicando un rato y ya le hablamos al señor Juan Diego Cota y ya le comentamos que si alquilábamos un jet particular para irnos a recuperar el cuerpo a Reynosa. Y así fue, yo me fui, ya él se quedó aquí, mi flaco, y ya yo me fui por él a Reynosa. Pero era muy difícil, era muy difícil. No sé, yo me sentía, no me sentía, parecía que iba volando, parecía que me sentía muy desesperada, no sabía ni qué hacer. No sé, yo no hablaba, yo no sé, no sé, yo creo que ni pensaba, no más iba. ¡Vámonos, Reynosa! Vete ya Si no encuentras motivos Para seguir conmigo Para que continuar Es mejor Terminar como amigos Que ser como enemigos Esperando hasta acá Vete si no sientes que mi boca Te provoca sensaciones Cuando rompa por tu lado Vete si tu cuerpo no te excita Con la forma de cariño Y te recuerdo que no hay más Nada justifica en esta vida Sin tocar de la mentira Relaciones y no hay amor Vete ya Si no hay amor Y te recuerdo que no hay más Terminar como amigos Que soy como enemigo Esperando a nada Vende si no sientes que mi boca Me provoca sensaciones cuando ronda por tus labios Vende si tu cuerpo no te exija Con una forma de narices que recorre con mi mano Nada suficie en esta vida Es un contáculo, la mentira, la relación Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Con permiso, gracias, buenas noches, cuñetano, Sinaloa Gracias por aguantarnos Gracias XH Y Seguir